La portavoz del Gobierno local, Trinidad Moyano, afirma que el actual Gobierno ha reconstruido en esta legislatura todo lo que Valentín Bueno durante su Gobierno en Villarrobledo destrozó. El actual alcalde ha reconstruido todo lo que usted ha destrozado. Todo. Realiza estas afirmaciones en respuesta a las últimas declaraciones realizadas por el senador y presidente del Partido Popular de Villarrobledo, Valentín Bueno, del que Moyano dice que fue un alcalde en blanco y negro, al igual que sigue siendo, lo dice, como jefe de la oposición. Simón Valentín Bueno Vargas ha sido un alcalde en blanco y negro, con más matices negros que blancos, y ahora actualmente está siendo un jefe de la oposición, gris oscuro, tirando también muy cerca del negro. Critica la portavoz que a Bueno solo se le pueda oír a través de ruedas de prensa, ya que dice que en pleno no ha defendido en más de tres años ninguna propuesta de su grupo municipal. Según Moyano, porque al parecer sus compañeros no confían en él. Pese a ser jefe de la oposición, las participaciones que ha tenido en ese pleno han sido nulas, por no decirlo, ninguna nunca jamás ha defendido ninguna propuesta. Se ve que sus propios compañeros no confían en él para que defienda una propuesta en ese pleno, que, como digo, es el máximo órgano de fiscalización. Y entonces solamente lo podemos escuchar por ruedas de prensa, que se las debe preparar un poco antes. Y aún así nos sigue sorprendiendo cómo puede este señor, que ha hecho lo que ha hecho en Villarrobledo, y que todo el mundo lo sabe, y que es un relato que todo el mundo ha vivido, puede decir ciertas cosas. Apunta que Valentín Bueno como alcalde se mantuvo escondido en su despacho poniendo a sus concejales como parapeto. Pero para Moyano, él fue el responsable de todo lo que ocurrió, que dice que fue mucho y muy malo. Durante los cuatro años que estuvo de alcalde, lo único que hizo el señor es esconderse en su despacho y ante los problemas hacer como las avestruces, esconder la cabeza. Y siempre se parapetó en sus concejales, siempre. Pero el responsable de todo lo que ocurrió, que fue mucho y muy malo, fue él. El primer responsable, el señor Valentín Bueno Vargas. Que lo único que hizo, y es que es un relato, que lo sabe todo el mundo, fue cerrar, destruir y despedir. Respecto a las declaraciones realizadas por el senador, la portavoz señala que el Gobierno socialista ha pagado las deudas que Valentín Bueno dejó, como la campa de camiones, la placeta de Santa María o las obras de la avenida Picasén. El actual equipo de gobierno ha pagado las deudas que el señor Valentín Bueno Vargas dejó. El señor Valentín Bueno Vargas se fue sin pagar la campa de camiones y lo asumimos el actual equipo de gobierno. Se fue sin pagar la placeta de Santa María, asumimos esa deuda en el actual equipo de gobierno. Y se fue sin pagar la avenida y la asumimos el equipo de gobierno. Además, critica que el senador reclame ahora al alcalde el pago de los 20.000 euros de la deuda del Cencibel, que apunta Moyano, que fue la que él mismo dejó tras su gobierno, señalando que el Ejecutivo actual se encuentra al corriente de pago con este instituto, e incidiendo en que el Partido Popular votó en contra de la partida incluida en el presupuesto para poder cancelar la mencionada deuda. Se fue sin pagar su propia deuda del Cencibel. No tiene empacho ninguno este señor, como digo, oscuro, en ponerse delante de una cámara y exigirle al alcalde que pague la deuda que él dejó. El actual equipo de gobierno, desde que lleva la legislatura, está al corriente de pago con el Cencibel y lo sabe muy bien. Y sabe que la última factura que se aprobó y que pasó por junta de gobierno local fue la de octubre de este mismo año. La de octubre de este mismo año. Esos 20.000 euros que dice que se le deben, los dejó él sin pagar. Y hay que tener, como digo, ser muy oscuro y tener mucha cara para exigir el pago. Y el equipo de gobierno ha intentado actual afrontar ese pago, claro que lo ha intentado, poniendo una partida en los presupuestos. El equipo de gobierno, cuando se llevaron los presupuestos, votó sí. Y el que votó no a esa partida, a muchas, pero concretamente a la partida del Cencibel que él dejó sin pagar, fue el señor Valentín Bueno Vargas. También recuerda que el gobierno ha pagado más de un millón y medio de euros en salarios de tramitación a los trabajadores readmitidos y que fueron despedidos por Valentín Bueno, señalando al respecto de las críticas en cuanto a la falta del encendido navideño, que fue el Partido Popular quien, un 30 de diciembre, apagó las luces de Navidad para 69 familias. Hablarnos de Navidad. Y yo le voy a recordar que fue en un pleno, en plena Navidad, un 30 de diciembre, fíjense en qué fecha, 30 de diciembre, que él apagó las luces de 69 familias, porque los echó a la calle. Eso fue lo que el señor Valentín Bueno Vargas hizo. Apagó las luces y eliminó la Navidad de 69 familias de este ayuntamiento. Cuando dice que hace el alcalde con el dinero, pues eso es lo que hace el alcalde con el dinero. Pagar sus pufos, pagar sus deudas. Pide Trinidad Moyano al senador que no mienta, ya que dice que no es cierto que se deben tres nóminas a los trabajadores municipales, ya que informa que la pasada semana se abonó la nómina del mes de noviembre. En este sentido, señala que la paga del 2012, que ahora bueno reclama, fue eliminada por el Partido Popular y que votaron en contra de la partida incluida en el presupuesto para hacer frente a parte de esta deuda. Esa paga extra fue eliminada por el Partido Popular. Y cuando este equipo de gobierno en los presupuestos llevaba una partida para poder pagar una parte proporcional de esa paga extra a los trabajadores, ¿sabe quién votó no? El señor Oscuro. El señor Oscuro dijo no y ahora dice que la paguemos. Una paga extra que eliminó el PP y que el PP la ha bloqueado, porque bloqueó los presupuestos. Informa que en el presupuesto de 2019 se incluye el pago completo de esta paga para los trabajadores municipales y se pregunta a la portavoz que si volverán a votar que no, para luego seguir reclamando su pago tras haberlo bloqueado por dos veces. ¿El señor Valentín Bueno Vargas la cara de decir no por segunda vez y luego a los dos días salir a decir que se pague? ¿Tendrá esa cara el señor Valentín Bueno Vargas? Unidad Moyano informa que también es mentira que el Ayuntamiento mantenga ninguna deuda con la Fundación Asla de Asprona, ya que dice que las carrozas de todos los años están pagadas, recomendando a Valentín Bueno acudir a Tesorería a actualizar sus datos. En este punto, la portavoz afirma que desde el Gobierno municipal se ha contribuido con esta fundación en la cantidad de 25.000 euros en esta legislatura, mientras que en la legislatura del Partido Popular fueron cero euros. Incide en el hecho de que el Partido Popular organizaba carvalgatas de Reyes de dos minutos y les invita a que presenten la factura de la última Navidad que organizaron, donde sí se vieron carrozas, ya que dice Moyano que la factura no aparece y que lo que aparece es una factura de un gimnasio con unos juegos sin IVA, preguntándose si acaso el Partido Popular tendrá algo que ocultar al respecto al no presentar la mencionada factura. Y yo le invito a que presente la última factura, claro, no hacían cabalgatas de dos minutos y medio, que presente la última factura de la última Navidad que ellos prepararon, donde sí vimos unas carrozas y no aparece la factura, aparece una factura de un gimnasio con unos juegos sin IVA. Se la hemos solicitado en muchas ocasiones y no aparece. ¿Hay algo que ocultar, señor Bueno Vargas? También desmiente la portavoz que se hayan producido cortes en el suministro de calefacción, apuntando que también el Partido Popular se abstuvo a la hora de aprobar el contrato con la empresa suministradora, por lo que insiste en que reclaman lo que ellos bloquean. No es cierto que no haya suministro, pero es que ustedes encima se abstuvieron cuando se contrató a la empresa que nos iba a suministrar. Lo único que han hecho es bloquear, mentir, manipular. Señala Moyano que lo que el actual gobierno local no tiene son sueldos en asesores, recordando que han sido invertidos en un plan local de empleo para personas con discapacidad, del que se van a beneficiar 140 personas. Preguntamos ya, no a Bueno, cuál está siendo su papel como senador y cuántas propuestas para la provincia Obía Robledo ha defendido en este órgano, siendo que en otras ocasiones criticaba la función de otros senadores socialistas, de los que decía que solo se dedicaban a viajar a Madrid. ¿Cuántas? Pero si es que no lo hace en ese propio pleno, si no defiende a su pueblo ni a su región en ese propio pleno, si votó en contra de eliminar el trasvase. Se refiere a las declaraciones del senador en las que se definía a sí mismo como bueno. Dice Moyano que si es así, que lo demuestre y que aplique las bondades de las que presume, ya que dice que una persona que es buena no deja en la estacada a los ciudadanos, ni a los trabajadores, ni cierra servicios que ahora exige que se abran. Soy bueno, vale, pues vale, yo se lo acepto, usted es bueno, pues empiece a demostrarlo. Llevan ocho años, cuatro como alcalde y ya casi cuatro, tres y medio, como jefe de la oposición. Empiece usted a aplicar esas bondades de las que presume. Pero una persona que es buena y que se define a sí mismo como bueno, no deja en la estacada a los ciudadanos de Villarrobledo, ni a los trabajadores municipales, ni al instituto donde además él trabaja, ni a las personas despedidas, ni cierra servicios. Pero cómo este señor que dice que es bueno, yo soy bueno, se puede poner delante de una cámara a exigir que se abran servicios que él ha cerrado. Es que esto ya es la máxima incoherencia. Por último le pide que abandone el insulto y la descalificación y que tras siete años y medio en política que empiece a preocuparse por la ciudad que dice que él y su equipo de gobierno se encargaron de destrozar. Por lo que concluye afirmando que, políticamente hablando, Valentín Bueno es indigno del cargo que ocupó como alcalde y del que ocupa ahora como jefe de la oposición. Creo que es el momento, creo que es el momento de que se preocupe por la ciudad, que usted y su equipo de gobierno se encargaron de destrozar. Prácticamente hablando, siempre en el plano político, el señor Valentín Bueno Vargas es indigno del cargo que ocupó como alcalde y del cargo que está ocupando como jefe de la oposición.